¡Largaron el Clásico Copa de la Punta Juniors! Asoma al frente rápidamente por la entrevista del 3, Lapirozka. Acciona con Metaxo del 8, vía Balnerina. A su costado, activa y cargando el competidor de los 10, Colmar Lady. A paridas 3, viene siendo el 11, Donofrio. Más abierto, gana terreno el 15, Joe Davis. Andrés, con todos los primeros metros de prueba, con el 3, Lapirozka que corre firme en Anguardia. Saca 3 cuerpos en Taxo del 8, vía Balnerina. Por dentro, viene siendo el 1, Realizador. Frente al poste de marcatorio de los 500 metros, con el 3, Lapirozka como puntera. Acciona con Metaxo del 8, vía Balnerina. Abierto, atropella rápidamente por el centro, Lapita, el 12. Van a enfrentar el poste de marcatorio de los 200 metros. El 11, Donofrio, acciona con pequeña Metaxo del 12, hierro a Mala. Por dentro, va siendo el 1, Realizador. Último 100 metros, el 11, Donofrio, corre firme en Anguardia. Saca, Clara, Ventaxo del 12, pocos metros al disco. Se impone el 11, Donofrio. Clara, Ventaxo del 12, hierro a Mala. Y cruzaron el disco.